El centro democrático es parte de lo que tenemos que acortar. La gente allá afuera, por ejemplo, los que tienen permisos para reubicar o perforar un pozo, solicitudes en ese trámite que ya tienen un año, dos años, pues esa gente tiene problemas. Es nada más, es un pequeño ejemplo. Y yo siento que son urgentes, la gente está esperando respuesta. Entonces, es una cosa tan sencilla, tan sencilla de atender, como urgente es. Yo creo que si vamos a este paso, hay cosas importantes, urgentes que hay que atender. Y hay que darle la atención. No únicamente cumplir con el proceso, digo, protocolario, no decirlo burocrático. No, tengo que ser más prácticos. Nosotros como comisión, la gente confía en nosotros. Hay que darle respuestas. Que por cierto, hay muchos casos presentados y no tenemos respuestas. Se nombró un enlace. La CNA para con nosotros, pero realmente no es para con nosotros, es para todo el país. O sea, que tiene que atender no nada más la Cámara, sino también los senadores, sino también los de Consejos de Cuenca. Entonces, no es suficiente una persona para poder atender lo que es urgente. No, queremos que se resuelva todo, pero nadie tiene varita mágica. Y en ese sentido, por eso cuando tuvimos reuniones con la directora, le comentamos que contara con nosotros, como representantes populares de todos los estados del país. Y que conocemos y estamos directamente comunicados con los usuarios. Entonces, porque queda bien claro que Conagua Sola no va a hacer nada. Bien claro. Pero creo que no se está entendiendo nuestra buena disposición por hacer trabajos que respondan a nuestra gente. Vamos y venimos a nuestros estados. No sé el caso de ustedes, de los demás estados, pero es el caso de mi estado. Preguntan y me preguntan y ya les digo, va a ir al ratito y ya después, voy a México. ¿A qué vengo a México? En esos reglones, esas demandas. Supuestamente darle seguimiento. Y pone un enlace, pero que en realidad no tiene capacidad para atendernos a todos. Yo ya tuve una comunicación con él, pero hasta ahí nada más. Y ya lo he vuelto a ver. Entonces, él no va a resolver, ni Conagua va a resolverlo solo. Entonces, necesitamos atender, darle seguimiento a lo que requiere urgente resolución, como se dice. Tenemos que atenderlo nosotros, ir inclusive personalmente a Conagua. Si el enlace no tiene la capacidad para atendernos, que nos digan. Sí, es la idea de resolver, de veras, señor presidente. Es la idea de resolver, o qué estamos haciendo aquí. Dándole nada más entradas, salidas, entradas y salidas. No, 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 no. Creo yo, ese es mi pensamiento. A lo mejor no coinciden conmigo. Pero ese es mi sentir, y el sentir de la gente que yo represento. Gracias. El trámite legislativo, que ya está en manos de la mesa directiva, lo que se puede hacer es un oficio del presidente de la comisión, mandando, diciendo que ya se aprobó en este pleno, en esta comisión, ese punto de acuerdo, y mandamos el punto de acuerdo como tal, para que nos puedan dar una respuesta. ¿Le parece? Para abreviar los tiempos. ¿Le parece que se ha acercado? ¿Sí? Yo lo personal ya la maté, pero no es… Pues para ver si nos dan respuesta. Yo cumplí hoy en gran momento, en este camino. Pero tenemos que… Tenemos el derecho a hacer la conservación pertinente, para que avance de forma, ahora sí, institucional. Por eso se va a cambiar la ley. Sí, diputado.